GMP presenta Nuestro México del Futuro Un ejercicio de imaginación desde el futuro para hablar del México que queremos ser Hoy en día en México, en las escuelas, están participando los niños, están preguntando, están analizando, están investigando Ya no sólo están memorizando, ya no sólo están obedeciendo lo que el maestro o el papá o el director de la escuela les dice Como que nos cambió el chip de uno de estar esperando a uno de estar actuando De estar en el ojalá y a ver si se puede y a ver si alguien me da permiso Y a ver si alguien quiere apoyarme a uno de que yo creo en mí mismo, yo creo en mi familia, yo creo en mi comunidad y yo creo en México Lo que imaginamos será realidad Construyamos un México grandioso, hacerlo está en nuestras manos Vivir es increíble GNP Seguros ¡Gracias! ¡Gracias!